Donde explica lo que está sucediendo es un grupo de investigadores que formaron una especie de asociación civil y que recibían dinero del CONACYT. ¿Cómo? ¿Lo tienes? A ver, ¿por qué no pones? Hay uno, nada más. A ver, yo creo que es este. Aquí explica, pero es esto, mire, un párrafo. Entre 2002 y 2018 la asociación civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación. Entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán, por qué no en Iztapalapa, con recursos que no justificó ante el CONACYT, además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de conchos. O sea, en un grupo predilecto del régimen anterior, entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Bueno, vamos a excluir a grupos apotentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo. Que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué? Nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes. No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Sean amigos, colegas, familiares, que se entienda. No sé si sea cierto, pero uno de los investigadores supuestamente perseguido y se aventó un Twitter ayer, ojalá y lo consigamos, para que vean el nivel moral. Porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y que los grados académicos no, son sinónimo de cultura. Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social ni en lo humano y no poseer valores culturales, morales, espirituales. Porque eso fue lo que hizo el neoliberalismo. Pero también individualizó, dejó sin dimensión social, humana, la educación, la investigación, ojalá y se pueda conseguir. Sí, sí, porque es de uno de estos señores que ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero ese producto de todo un proceso de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal, cuando hablo de que fue peor esto que el porfiriato, en varios aspectos, puedo probarlo. Para empezar, el porfiriato fueron 34 años, esto duró 36 años y fue un proceso de degradación progresiva, porque no sólo afectó lo económico, sino lo social, lo político, lo moral, una decadencia. Entonces, por eso está costando transformar al país. A ver, ¿por qué no lo pones? Se llama el señor si es real, Aldo Alderete. Fíjense, este es uno de los de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿no saben quién es? La sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Jertes. como siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día 16 de septiembre lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo. hizo un recuento de estos insultos Paco Ignacio Taibo, pero al final dice que otro escritor hizo lo mismo y él no estaba enterado cuando escribió su texto y hay muchísimos más insultos, muchos más. ¡Gracias!